En diferentes sectores del área rural de Montería serán instalados varios puestos de control por parte de las autoridades, así lo indicó el comandante de la policía metropolitana coronel Wilson Montenegro, tras lo ocurrido en la vereda El Vidrial, donde sujetos armados irrumpieron e intimidaron a los asistentes de una fiesta clandestina. El oficial advirtió que son varias las zonas rurales en las que se presentan este tipo de eventualidades que vulneran las medidas decretadas por la administración municipal, de acuerdo con el coronel Montenegro, en corregimientos como Jaraquiel y Guateque, se hará un acompañamiento especial. El comandante de la policía metropolitana de Montería enfatizó en que la función de estos puestos de control está encaminada a garantizar el cumplimiento de las medidas como el toque de queda, ley seca y uso de implementos de bioseguridad, además de fortalecer la seguridad en el sector.